El breve paso de Marta López por Supervivientes estuvo marcado principalmente por su amistad con Olga Moreno, a quien no ha dudado en defender a capa y espada como concursante y como madre tras su llegada a España. Sin embargo, desmarcándose de Antonio David Flores, con el que siempre ha tenido una gran relación, la colaboradora ha concedido una jugosa exclusiva a la revista Lecturas, confesando que el padre de Rocío Flores le da igual y que si ha sido un cerdo con Rocío Carrasco y tiene que ir a la cárcel, que vaya. No digo que David vaya a la cárcel, digo que si tiene que ir, porque lleva un juez y dice que es un cerdo, pues que lo lleve, pero si no tiene que ir, no, a ver quién le pide luego a lo mejor disculpas. Unas declaraciones que podrían significar el fin de la amistad con Olga y sobre las que ahora da marcha atrás. No me he metido con David en este caso ni nada, simplemente he dicho que si tuviera que ir pues que vaya, pero que hoy por hoy que yo sepa, no. Además, rompiendo una lanza a favor de Antonio David, Marta no duda en afirmar que ella no es juez y que no se ha metido con su antiguo compañero.